Bueno, arrancó hoy el CES de Las Vegas, ¿verdad? Sí, sí, sí. O está arrancando en estas horas, por la diferencia de horario. Sí, pero bueno, al final ya ayer se pusieron con esto de que empezamos el 9, pero el 8 ya te empiezan a saltar cositas. Y la verdad que bueno, con esto de que los coches cada vez son más tecnológicos, pues qué mejor que una feria de tecnología, la más importante del mundo, para ver cositas. De hecho, de lo que vamos a hablar hoy, han utilizado la excusa de la tecnología, porque sí que es cierto que se ha presentado una novedad de la que ya hablaremos otro día, pero nos lo han colado en la primera imagen que tenemos del nuevo Volkswagen Golf. Entonces es como, ah, ahí lo tenéis. Entonces, pues mira, vamos a aprovechar y hablamos de ello. Ok, nuevo Volkswagen Golf, bueno, nueva generación de Volkswagen Golf. No, es el restyling de la octava. Restyling. Ah, vale, vale. La octava ya lleva unos cuantos años con nosotros, cuatro o cinco, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, unos cuantos. Y la verdad que del restyling se venía hablando desde hace bastante tiempo y lo van a soltar al final de mes. Pero bueno, ya han, como te digo, nos han dado las primeras imágenes hoy. Vale. Está camuflado el coche, pero vamos, se le ve prácticamente todo. Y encima tan contento porque pone ahí Golf GTI. Así que mira, vamos a ver la versión más chula de todas, de primera. Es un camuflaje bastante modernoso, bastante guay. Camuflaje normal, colores de fiebra, digamos, así está como... Sí, y aparte que si te pones a fijarte, tampoco es un camuflaje que camufle mucho, ¿no? Es como una pintura ahí un poco psicodélica, que la única pena es que nos pongan a la venta, pero bueno. Pues estaría bastante guapo, ¿eh? Si lo pusieran a la venta. La verdad que sí, a alguno se ahorraría el paso por el taller de tuning. Bueno, entonces, restyling de la octava generación ya del Volkswagen Golf. Eso es, eso. Ya te digo que la presentación total, la oficial, va a ser a final de mes. Pero bueno, ya podemos ver cositas del diseño, que cambia poquito. Ya sabemos que el primero es bastante continuista y segundo, al ser un restyling, pues no vamos a ver algo totalmente nuevo. Y bueno, luego también vamos a ver la parte interior, que ahí sí tenemos más miga que comentar. Y en definitiva, pues hablar del que se supone que va a ser el último Volkswagen Golf nuevo de combustión de la historia. Así que bueno, eso suena un poco duro, pero hasta que desaparezca vamos a aprovecharlo. Claro, es que eso te iba a decir. Si funciona, si no está roto, no lo cambies, ¿no? Si es un estilo que nos gustará más o menos, pero funciona o funciona. Son ocho generaciones ya. Me mola también que sea continuista en ese sentido. Sí, está claro que sí. Aparte que yo creo que parte del mito del Golf ha sido precisamente ese, ¿no? Saber mantener su esencia. Es cierto que, a ver, si coges el primero y coges el último, poco tienen que ver. Pero ha sido un cambio muy progresivo hasta lo que es hoy. Y desde luego a mí el Golf actual, estéticamente, me gusta bastante. Y mira que nunca he sido muy del Golf, ¿no? Que si por lo más me gustan más otros compactos. Pero en el caso de este, la verdad que tiene muy buena pinta. Ya el de la octava generación está bastante chulo. Y ahora, pues bueno, las cuatro cositas que le han tocado, pues es como mejorar lo que ya estaba bien, ¿no? Y además siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando lo que seas tú, cuando algo funciona, no lo toques mucho. Pues yo creo que han tocado lo justo para eso, que siga siendo uno de los compactos de referencia del mercado. Claro, ¿y qué han tocado? Pues mira, así en la parte, ya te digo que es visión nuestra, porque el comunicado no decía mucho. Pero bueno, se ven ahí cositas nuevas en los faros que los han modificado ligeramente. Vemos en la parte de abajo también hay cambios. Recordemos, ojo, que este es el GTI, volvemos a decirlo. Tiene una cosa tapada que creo, bueno, creo no, te aseguro ya, que entre los faros va a haber una tira de LED. Que eso sacaron un teaser hace unas semanas, no recuerdo cuántas ahora mismo. Pero veis que justo en los laterales del logotipo, pues tiene una parte camuflada. Ahí va a ir una tira de iluminación, que bueno, se está poniendo ahora un poco de moda entre los distintos fabricantes. Pues la va a llevar. Sí, aprovecho para hacer un alegato. Molaba cuando lo hiciera uno. Cuando lo hacen todos ya ha dejado de molar. Ya, ¿y te has cruzado alguna vez con alguno por la calle? Sí. Porque yo los veo por el retrovisor y me genera una sensación de que no me gusta, tío, ¿sabes? Son demasiadas luces. Así de, para verlo en la foto cuando lo presentan, bueno, está bien, es chulo y tal. Pero luego, práctico, no lo veo mucho. Exacto, exacto. Y además, el primero era original, cuando ya todas las marcas lo hacen ya… Sí, pero pasó en su día también con la tira de LED que unía a los pilotos traseros, que lo sacaron una vez y todos, ah, hostia, cómo mola esto. Pero bueno, atrás es diferente, ¿no? Porque es la luz de freno y tal. Delante a mí me queda más pegote. Pero bueno, ya cada uno, con el tema de la estética siempre hicimos lo mismo, que todos tienen razón. Pero no solo la tira de LED, la tira que va a haber, sino los faros en sí, por lo que vemos en esta imagen, no sé si describíos como raros. Veo algo diferente, pero no te sé decir que ya decían que no les gustaba. Están parcialmente tapados, entonces vamos a esperar a que nos enseñen el coche del todo, pero sí que es cierto que son como más finitos, están como más estilizados y no sé yo cómo va a quedar cuando veamos el coche ya destapado totalmente, ¿no? Pero bueno, al final, cuando hay un restyling, generalmente lo cambian un poquito para golpes, cambian un poquito faros, la parte de atrás igual, el lateral suele ser muy parecido, salvo el tema de las llantas, pero no esperemos, ya te digo, cambios dramáticos más allá de eso. Ok, aquí estamos viendo justo la parte de atrás. La parte trasera, pues como corresponde en un GTI, pues con su difusor, sus escapes reales, también hay que decirlo. Pero bueno, en definitiva, a mí el Golf GTI siempre me ha generado la misma sensación, ¿no? Ves que es un Golf más deportivo, pero no me parece un cambio tan bestia como puede haber, por ejemplo, en un i30 con el i30N, en un Megane con el Megane RS, siempre me ha parecido algo más comedido. Que va un poco también en la línea de diseño siempre de la marca y que, bueno, al final, también de cara a la practicidad, está bien, ¿no? Porque no canta tanto, por ejemplo, cuando vas a cualquier sitio y dejas el coche aparcado en la calle, que es un coche, pues eso, que al final se sale un poco de la norma. Está algo un poco más disimulado. Cierto que los que nos molan los coches y tal, lo vemos y enseguida, eh, es un GTI. Sí, pero sí que es cierto que es un poquito más comedido que el cambio que hay en otras marcas con este tipo de coches. Y la mayoría de cambios, entonces, van por dentro, ¿no? No tanto por la parte exterior. Sí, y más cosas prácticas que cambios como tal, ¿no? Y te digo, sobre todo, lo que más me ha llamado la atención para bien, si te fijas en el volante, aunque sale ahí un poco de lado, los botones que tenemos en la parte derecha e izquierda han vuelto a los botones tradicionales. Han abandonado esa botonera áptica que tenían, que es cierto que a la hora de sacar las fotos quedaba muy bien, pero en la práctica, digamos que eran demasiado sensibles. Entonces, había veces que estabas conduciendo y tocabas cosas que no debías. Entonces, han dicho en Volkswagen, vamos a lo práctico, lo defiendo. Yo siempre he dicho que, bueno, para estas cosas que vas a utilizar en el día a día, mientras más sencillo sea, mientras menos problemas te cause a la hora de conducir, mejor. Y luego también tenemos, bueno, evidentemente la doble pantalla digital. Y también dicen, que habrá que ver cómo funciona, que han mejorado el tema de lo que hay debajo de la pantalla para controlar la temperatura, volumen y demás, que siempre ha sido una crítica recurrente, que no se veía por la noche, sobre todo en Seat, Cupra, etcétera, etcétera. El tema de las luces azules y rojas parece ser que van a venir iluminadas ya, ¿no? Entonces, pues les ha costado cuatro o cinco años decir, hey, que tenemos que poner luz aquí, que si no, no se ve por la noche. Yo ahí tengo un consejo, no para Volkswagen, sino para todas las marcas, que es… Hay una forma que ha funcionado toda la vida, que es con botones reales y ya está. Sí, sí, la verdad. Y ahí no hay quejas, no hace falta ver nada. Con que lo sientas con la mano, no hace falta ni verlo. La verdad que sí, que ahí te tengo que dar la razón. O, por ejemplo, estoy acordando ahora del Mustang Mach-E, que sacamos hace unas semanas, que tenía una ruleta. Entonces, la única parte física de la pantalla era la ruletita. Entonces, tú llegabas con tu ruletita y lo tocabas. A mí me gusta más esa solución. Pero, bueno, volvemos a lo de antes. Es un restyling, no te van a cambiar radicalmente tampoco el interior. Pero, bueno, por lo menos podemos ver de qué picogea ya este Golf hace unas semanas antes de que lo presenten oficialmente. Y de que nos hablen también de motores, precios, yo imagino que todavía no, pero motores ahí ya lo desvelarán. Sí que te puedo adelantar que el cambio automático va a ser lo único que ofrezcan. Desaparece el manual. Quizás en alguna de las versiones de acceso todavía de alguno. Pero, vamos, en principio el DSG ya se va a hacer con toda la gama. Y el resto, pues, hay que esperar. Con lo que pone una marcha, es una cosa. Ya, pero, bueno, cada vez vamos a ir a algo que no va a necesitar marcha con el tema del coche eléctrico. Así que, bueno, mira, poquito a poquito nos iremos acostumbrando. Y luego también hay que decir que, oye, yo también deje tener el cambio manual, especialmente para este tipo de coches más pasionales. Pero en el caso del DSG de Volkswagen funciona bastante bien. Me imagino que tampoco habrán dicho demasiado si la presentación formal va a ser dentro de un tiempo. Pero esta imagen que han puesto, es como que está... No sé si se han tirado de inteligencia artificial o se han dicho algo de ello. Por ahí van los tiros. Pues el tema también de haber mostrado el Gol es que han presentado la evolución del sistema multimedia que van a llevar determinados Volkswagen a partir de ahora. Son los eléctricos, el ID3 y el ID4, bla, bla, bla. Creo que era el nuevo Tiguan, nuevo Passat y este, el nuevo Gol, que a partir del segundo trimestre de este año van a empezar a integrarlo. Y básicamente lo que tiene es una integración de ChatGPT. Entonces, a raíz de inteligencia artificial habrá que ver las funcionalidades que tiene, pero de momento han dicho que vamos a poder tener un diálogo más o menos natural con el coche. Ya no va a hacer falta tirar de comandos, entonces un poco facilitar la interactuación con el tema digital. Y evidentemente, al ir con temas de inteligencia artificial, el coche se supone que va a ir aprendiendo de nuestras costumbres para ir adaptándose a cada perfil de conductor. Pero bueno, habrá que ver. Yo con estas cosas siempre soy bastante escéptico a ver cómo funciona en la práctica. Supongo que acabará funcionando bien, pero quiero verlo antes de evaluar nada. Claro, bueno, eso es uno de los grandes cambios, sobre todo en un mercado que se mueve cada vez más por la funcionalidad y los aspectos tecnológicos y el servicio multimedia que te ofrece el coche, que por la motorización quizás, me da la sensación de que hoy en día hay mucha gente que busca más eso, que tenga ChatGPT, que tenga un buen motor de verdad. Sí, de hecho yo siempre cuento la misma anécdota, tío. Cuando empecé con esto, todos los colegas eran cuánto corre, cuántos caballos tiene y cuánto tal. Ahora, qué pantalla tiene, qué no sé qué. Las preguntas, te das cuenta de alguna de esas cosas que los intereses del público han cambiado. Y bueno, a mí me da un poco de rabia, ¿no? Porque me gustan los coches como tal. Pero, ¿qué es lo que hay? Sí, yo por eso me imaginaba viendo ahí que estaba como la conversación y tal. Entonces, directamente con ChatGPT, no con la inteligencia artificial. Eso es eso, es una integración que tiene, a ti o que todavía tiene que desvelar cosas. No va a llegar hasta dentro de, han dicho, segundo trimestre. Y lo bueno que tiene eso sí que la implantación va a ser natural. Imagino que vendrá a raíz de una descarga y demás, que no vamos a tener que comprar un Golf que tenga integrado esto, vamos a tener que tener un volante especial, no. Tendremos los mismos mandos, etcétera, etcétera. Imagino que será, pues, alguna actualización o, en el caso del Golf, cuando llegue. Porque imagino que si lo presentan final de enero, antes de otoño, no va a llegar a los concesionarios. Ahí ya va a venir integrado. Pero bueno, eso ya es conversación para un poquito más adelante. Sabemos que va a llegar, que es un paso más en el tema de multimedia. También han dicho que se han asegurado de decirlo, porque es una preocupación de mucha gente, que TransGPT no va a poder acceder a los datos de tu coche. Quiero decir, va a haber una protección de datos que se supone va a ser perfecta. Pero bueno, vamos a ver cómo va esto, porque como todas las nuevas tecnologías, además con esto que se abre un mundo tan grande, yo prefiero ser cauto y ver cómo es en la práctica al final el tema. Pero es cierto que si cumple todo lo que en principio promete o se intuye, va a ser un paso gordo en cuanto al tema del infoentretenimiento. Entonces, motores, precios, fecha de lanzamiento y demás, no sabemos nada. Hay que esperar. Nada. Presentación final de enero. Ah, bueno, no hay que esperar tanto. Esto no, vamos a tenerlo dentro de poquito. Yo creo que ya para principios de febrero, si cumplen con todo, vamos a poder hablar de esto. Precio llegará un poquito más adelante. Es un restyling, tampoco va a diferir mucho de lo que hay ahora. Y luego, pues el único punto, lo que te he dicho del tema del cambio, que casi todo va a ser automático.